Aplausos Aplausos No quiero nada, nada más Que no me dejes frente a frente con la vida Me moriré si me dejas Porque sin vos no he de saber vivir Y no te pido más que eso Que no me dejes sucumbir Te lo suplico por Dios No me quites el calor De tu cariño y tu hueso Que si me falta de luz De tu mirar que es mi sol Será mi vida una cruz No me quites el calor 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 No me quites el calor